¿Qué pasa con los funcionarios de la Guardia Nacional? Mateo Quijada, adcritos al Comando Puerto de la Madera, se apersonaron al sitio desenfundando sus armas de fuego delante de niños, niñas y adolescentes en apoyo a un familiar que pretendía hacerse del lote de tierras. Tras suscitarse esos hechos, los vecinos grabaron y denunciaron ante el Ministerio Público en Cumaná, ente que solicitó la orden de aprehensión que posteriormente fue aprobada por el Tribunal de Control y ejecutada por la misma Guardia Nacional. El caso quedará a partir de ahora a cargo de la Fiscalía Octava en materia de protección de derechos humanos de la circunscripción judicial penal del Estado Sucre. Bueno, rico, o sea, esta gente todo el tiempo, estos Guardia Nacional, estos policías que se creen los reyes del mambo simplemente porque están... Y yo les apuesto a ustedes que esos bichos no tienen ni un pedacito de queso, ni un cartón de huevo en su nevera. Y si lo tienen es gracias a las matracas y a los robos que le hacen a los ciudadanos. Supongamos que un Guardia Nacional es honesto, honrado. Yo quisiera que un Guardia Nacional, un sargento, me enseñara su nevera. Pero eso sí, honesto trabajador que solamente viva de su sueldo, que me muestre la nevera. Si usted es Guardia Nacional y usted es honesto y usted es honrado, tome de una foto a su nevera y mándenmela a mis redes. Háganmela ya como sea, para ver cómo está su nevera. Esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro contenido. Háganmela ya como sea, para ver cómo está su nevera. ¡Háganmela ya como sea, para ver cómo está, para ver cómo está su nevera. ¡Mámanla ya como sea! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ah yo yo no que la joda vamos